Bueno, pues estamos en el Gran Premio de Shanghai, esta vez con Fernando Alonso y su Ferrari y he elegido a Fernando Alonso porque, si no recuerdo mal, él hace mucho tiempo dijo que la cultura japonesa y la chivina y tal le gustaba bastante y a modo de homenaje, por decirlo de alguna forma, quiero correr aquí con el coche de Fernando Alonso con el Ferrari aquí en Shanghai y las opciones, pues bueno, creía o esperaba quedar en tercera posición mínimo de ahí a lo que pase, pues ya es otra historia, así que lo dicho, a disfrutar ¡Gracias! 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 El DRS está disponible. Más por un nuevo en camino, no bajes del ritmo. Más por un nuevo en camino, no bajes del ritmo. Más por un nuevo en camino, no bajes del ritmo. Más por un nuevo en camino, no bajes del ritmo. Más por un nuevo en camino, no bajes del ritmo. Más por un nuevo en camino, no bajes del ritmo. Más por un nuevo en camino, no bajes del ritmo. Más por un nuevo en camino, no bajes del ritmo. Más por un nuevo en camino, no bajes del ritmo. Más por un nuevo en camino, no bajes del ritmo. ¡Gracias! 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 Fox está preparado. Entra en esta vuelta. ¡Gracias! 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 Hamilton lleva ahora el compuesto más blando. Su equipo quiere que su siguiente etapa de la carrera sea más corta. ¡Gracias! Tienes a Weber detrás a unos 30 segundos y apretando. Acuérdate de entrar en Boxing. ¡Gracias! ¡Gracias! Puedes reincorporarte a la carrera. Tienes vía libre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!